¿Qué tal y listos? Bienvenidos a Casa Deportes y bienvenidos al episodio número 82 con el Nottingham Forest, el bosque de la Premier League, el Nottingham Forest y vemos que en la pantalla ya estamos simulando un partido contra el Norwich porque era un partido relativamente sencillo, goles de Dennings, Clement Grenier y Eric Lamela, siempre es bueno ver que esos tres jugadores anoten que creo que hasta ahora junto a Loris Karius y Kieran Tripper han sido los mejores jugadores de esta temporada y lo están haciendo de maravilla. Saben lo de Danny Ings, lo de Clement Grenier en su segunda temporada también lo está haciendo genial y Eric Lamela que llegó en precontrato también se está luciendo y vamos contra el Arsenal en el Emirates Stadium, nos enfrentamos a los Gunners a los que le ganaron la Community Shield al Chelsea y un reencuentro, así es, Aaron Ramsey, el ángel de la muerte, se enfrenta al Arsenal, su ex equipo, Ramsey Snow, el ángel de la muerte, Aaron Ramsey contra el Arsenal que vemos que presenta un once, muy extraño sobre todo porque está a Budi Avis, a Budi Avis de arranque en el Arsenal para enfrentarse a este Nottingham Forest que Kieran Tripper está suspendido y tiene que iniciar Gamboa, Gamboa, vamos a ver si el Correcaminos Costarricense, el Tico también lo puede hacer bien en su primer partido, que yo tenga memoria en el cuadro número a primera jugada del partido es Olivier Giroud que toca con Olivier Giroud el remate, obviamente no tocó con Olivier Giroud pero no alcancé a leer quién remataba, Mathieu Flaminiel contra remate, el requete contra remate de Abu Dhabi, pasa centímetros de la meta de Loris L. Insecarius que viene de tener un episodio espectacular y aquí ya comenzamos bien, Abu Dhabi de arranque, siguiente jugada para el Nottingham Forest, tiro libre para Clemonganier, Clemonganier prueba desde ahí, cerca la bala, Clemonganier con un remate de tiro libre y vemos que Mustafi se lamenta, no sé por qué, pero vemos que pasa centímetros de la portería de Taylor, supongo que es un Regen o un, o a lo mejor un jugador bichado, no sé cuál de las dos sea, y ahora le toca Ricardo Rodríguez el suizo, manda el centro para quién, para Clemonganier, remata el contra remate de Fellaini, y muy bien Taylor en el fondo, el contra remate de Clemonganier, y cerca la bala para el Arsenal, seguimos presionando y hablando de presionar, Clemonganier presiona muy bien y vean el pase que le va a poner a Lobo Ings, el Lobo Ings mano a mano contra Taylor, y esto ya sale, ven ustedes, ya saben que es un mano a mano, Danny Ings es el delantero más mortal de la actualidad, de la realidad nottinghamesca, y vemos aquí el pase que le pone Clemonganier, es exquisito, y enfrente de toda la afición que hizo el viaje, como si fuéramos nosotros los que juegan en casa, 10 goles para Danny Lobo Ings, siguiente jugada contra ataque, one on one, André Schurle, André Schurle por la banda de la izquierda mejor se la da Danny Ings, Danny Ings con Clemonganier, por la banda de la derecha va cerrando, Eric Lamela, el Coco, vamos Coco, que puede hacer el Coco, no es Raheem Sterling, perdón, y el remate es de Danny Ings, así no se la pensó Raheem Sterling, y mandó un pase espectacular, es que los vi corriendo tan rápido que me recordó a Lamela, y Lamela Sterling, en la realidad uno acaba de fichar con el Manchester City por 50 millones de libras, bueno 49 millones de libras esterlinas, el otro quiere reencontrar su forma que alguna vez lo llevara a fichar con el Tottenham, como el reemplazo de Gareth Bale, el Insecarius en el fondo, que es el reemplazo, pero de Jens Lehmann y de Oliver Kahn, de esos grandes arqueros alemanes con los que yo creciera, y ahora tenemos a los Manuel Neuer, tenemos a los Ben Leno, tenemos a los Biden Feller, que en la realidad pues ya parece que Burki le ha ganado el lugar, este arquero suizo, pero tenemos grandes arqueros alemanes, yo creo que arquero alemán es sinónimo de bueno, de magnífico, de seguridad en la portería, le ganamos 2 a 0 en el Emirates a the Gunners de Arsene, el maestro del fracaso, Ben Gher, esto es una broma completamente, obviamente ya ha ganado más títulos, pero lo que le falta es la Premier League, este año podría ser el año que la gane, tienen grandes posibilidades, vamos a ver qué sucede, aún es temprano y volviendo a la realidad, no tiene mezcla, tenemos que viajar al Estudio Dutlagao, para enfrentar al Porto de Héctor Herrera, de aún Jackson Martínez y de otros jugadores, vemos que esta es la UEFA Champions League, tenemos 10 puntos y sacamos al cuadro número B, será que está confiando Carlos Reynoso Jr., vemos los demás jugadores que presenta el Porto, los dragones, Jackson Martínez, Cuaresma, Brahimí, Héctor Herrera, en la realidad tienen un equipazo, yo creo que mejor que el de la temporada pasada, vamos a ver cómo les va en la liga, que es por lo que más están apostando y en la Champions League, a lo mejor alguna sorpresa como lo que los llevara a ser Jose Mourinho en aquella temporada con la que prácticamente se consolidó como uno de los mejores técnicos de Europa, de Mourinho, después diera el salto al Chelsea, ya se ha demostrado la historia de Mourinho, no se las tengo que repetir, así que nosotros salimos al ataque, pero el primer balón va a ser para el Porto, Brahimí, que encuentra Jackson Martínez, Jackson Martínez y el remate por debajo de las piernas de Hope, vamos, Hope, Karius, yo creo que dejó la portería demasiado grande para Hope y vemos aquí por debajo de las piernas de la esperanza de la portería, segundo gol en Champions League para Jackson Martínez y el Nottingham Forest tiene que reaccionar, ustedes saben que esto prácticamente es un glitch y que siempre funciona, Ryan, el niño oro, Gold, el dinero es dinero, vemos la velocidad que comió el escocés y sabe que está cerrando James Wilson, el remate de Wilson y no les dimos nada de oportunidad, empata el Nottingham Forest, un empate prácticamente, matemáticamente nos está metiendo a la siguiente ronda y aquí Ryan Gold asiste con su pareja, no, no homo, hashtag no homo, y nada, es que Ryan Gold y James Wilson siempre se entienden muy bien, y vean aquí que están intentando cambiar de defensa, pero no me dejaba, no me dejaba, le abrieron todo el espacio a Josué, y Josué le pegó, vemos ahí, está pidiendo Brodgett, por favor, por favor, por favor, y metió un golazo, Ryan, es este, ay, no me acuerdo cómo se llama Hope, pero Hope nomás se avienta para la fotografía y también aquí es increíble lo que está haciendo el Porto, ahora le tocó al mexicano Héctor Herrera, vemos, no se la pensó, a veces prendió un balazo y nos estaban ganando 3 a 1 el Porto, aún hay chance de remontada y lo vamos a intentar, Ryan, el niño oro, Gold, y vemos que intentaba entrar, no lo consiguió James Wilson, prueba de fuera del área, pero pasa por arriba de la meta del ex arquero del Osasuna, si no me equivoco, Fernández, es el Osasuna, no recuerdo muy bien, la verdad, ya me habían dicho en alguno de los episodios cuando ya nos habíamos enfrentado al Porto, pero lo olvidé, lo olvidé del dato y no lo anoté aquí en mis apuntes, pero no hay problema, perdemos 3 a 1, no hay problema, seguimos siendo los líderes, pero posiblemente eso nos complica un poco la última jornada, porque de perder se podía dar una suma de resultados y todo eso, y ya saben las noches mágicas, y no queremos eso, y a lo mejor tengamos que sacar al cuadro número A, y pues porque recibimos al Anderlecht en nuestra cancha, en el Kuwait City Ground, vemos las calificaciones del partido, y nos vamos al siguiente partido que es por Barclays Premier League, cambiamos el chip, y nos vamos a la Barclays Premier League contra el Swansea City, Swagsea City, que en la realidad están on fire, comenzaron disparando todos los cañones prácticamente, hubo mucho ojo a Jeff Montero, a Yu, a André, a Yu, a Bafetín Bigomis, a Eder, que aquí van a ver que en la realidad no tijamesca también ficharon a Eder, así que si preguntan de dónde sacó ese fichaje el Swansea y Gary Monk, pueden decir que lo vio de la serie de Carlos Reynoso en Casa de Deportes, vemos ahí está Edercito, ahí está John Yoshelby, también es un jugador de medio campo, que le gusta meter muchísimo la pierna, pero también tiene un buen manejo de balón, vemos que Jeff Montero y Nathan Dyer arrancan, y va a ser un partidazo y más porque el Northean Forest no quiere soltar, no quiere salir de la pelea por ganar, y eso es siempre lo que Carlos Reynoso Jr. busca, y eso es lo que ya está implantado en las mentalidades de nuestros jugadores, vemos este contragolpe entre tres jugadores, es Danny Ings, Clemón Grenier, Aaron Ramsey, Aaron Ramsey, el ángel de la muerte, prueba desde ahí, golazo de Aaron Ramsey, Ramsey Snow de Game of Thrones, así probó desde fuera del área y anotó un golazo, y no es asistencia porque es un rebote y sensacional lo que hace el galés, ahora la fotografía se aventó el arquero del Swansea, vemos que no se la pensó dos veces, golazo del ángel de la muerte, excelente, Aaron Ramsey su primer gol en la Premier League, enfundado en la camiseta del Northean Forest, siguiente jugada, Aaron Ramsey que encuentra a Dan Ings, Dan Ings mano a mano con el arquero, esto es gol, no es gol, bueno, ya habrá otra oportunidad para el Lobo, y ahora es Kieran Tripper que quiere encontrar a Eric Lamela, el coco, ahora sí no lo confundo como en el primer partido, Lamela está haciendo un Arjen Robben, Lamela, 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 golazo del coco, espectacular, increíble, llévenselo al Premio Puskas, Lamela hizo un Arjen Robben, golazo del argentino, 2 a 0, el público se vuelve loco, vemos, dejó desparramados a sus rivales, no se la pensó dos veces, y al ángulo señores y señores, golazo de Eric Lamela, espectacular lo del argentino, demostrando que sí puede ser la promesa, dentro de cuatro años, en la realidad no tenía mezca, no se crean, a mí me gusta mucho Lamela en la realidad, y esperemos que las lesiones lo dejen jugar, otra vez, Clemón Garnier robando balones, en la salida del Swan Ciciri, vemos el pase que le pone a Dan Ings, otro golazo en este partido, y ahora le tocó el Lobo Ings, que no se cansa de anotar goles, está hambriento el Lobo Ings, y su jauría, su manada de lobos, el novia, vemos el pase que le pone a Clemón Garnier, es espectacular, Clemón Garnier tiene un cañón teledirigido, en su pierna derecha, ahora le toca al Swan Ciciri, que prueba desde fuera del área, también, y qué buen gol, anotó el jugador, que creo que es un Regen, o como digo, un jugador glitchado del Swan Ciciri, Loris Karius se avienta para la fotografía, Mark Harrison, su segundo gol en la Premier League, pero ahora nosotros, en la última jugada, queremos más, estamos hambrientos, queremos demostrar que ya, ya estamos hilvanando, todo nuestro estilo de juego, ya estamos siendo lo que queremos ser, y no necesariamente copiándole a Barbie, y este es Ricardo Rodríguez, que va a la banda, y no, vemos cómo recortó espectacular el balón, para Clemón Garnier, mejor Dan Ings, Dan Ings va a probar, le cae a Eric Lamela, el coco, el coco, el coco, doblete, doblete de Eric Lamela, espectacular, fichaje hizo Carlos Reynoso Jr., no nos costó nada Lamela, y se está convirtiendo, en el mejor mediocampista, por derecha, que hemos tenido en este equipo, porque busca los balones, pelea, tiene habilidad, es encarador, es buenísimo Eric, el coco Lamela, cuatro goles en la Premier League, cuatro a uno, le estamos propinando una paliza al Swansea, y lo conseguimos, aguardar, apaguen y vámonos, Ezequiel Garay, va y felicita a Clemón Garnier, de partidazo, los de arriba siempre están jugando, espectacular, el cuadro número A, lo que es Lamela Garnier, e Ings, están haciendo un tridente más poderoso, que el MSN, más poderoso que la BBC, y que cualquier tridente, en la realidad no te injamezca, en la realidad real, pues uno está lesionado, el otro, pues quiere reencontrar su forma, y el otro, vamos a ver si le dan minutos, en el Liverpool, ojalá que sí, y estas son las calificaciones, del partido, leales youtuberos, en el siguiente episodio, estén muy atentos, porque voy a hacer algo, muy, 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 muy importante, en la serie, y así luce, la clasificación, la liga, vemos que seguimos persiguiendo, a Tottenham Hotspur, que no ha perdido ningún partido, nosotros tampoco, y el Chelsea viene detrás de nosotros, pero se está quedando cada vez más atrás, ya con cuatro derrotas, en el torneo, y vemos que en lo demás, no hay muchas sorpresas, más que el Stoke, metiéndose en competencias europeas, pero con el Stoke, el lona de la realidad, posiblemente no sea tanto sorpresa, así están los mejores anotadores, vemos que Dan Ings, lidera esa tabla, y ya se metió por ahí, Eric Lamela, con sus cuatro tantos, en la Premier League, y esperemos que en la de asistidos, por ahí, este Clement Garnier, vamos a ver, y ahí está Clement Garnier, en la posición número cuatro, esperemos que siga asistiendo, también ya por ahí, se está metiendo Dan Ings, señores y señores, y Aaron Ramsey, poco a poco también entrará, esperemos que lo haga, Lali, como decías, va a ser muy importante, el siguiente episodio, para que estén muy atentos a él, sigan la serie del Chelsea, las demás videos en el canal, muchas gracias por todo su apoyo, somos más de 23 mil suscriptores, me encanta, me encanta, y para FIFA 16, tengo planeadas muchísimas cosas, para WWE 2K16, tengo planeadas otras cosas, para NBA 2K16, también tengo planeadas cosas, y habrá un video, no sé si esta semana, o la que viene discutiendo, algo de PES 2016, y el canal en general, para que también estén atentos a eso, porque voy a necesitar su ayuda, Lali, youtuberos, eso es Toño, por este video, muchas gracias, ya saben qué hacer, si les gustó, los likes, siempre son bien recibidos, y los comentarios, intentan ser contestados, no olviden seguirme, en mis redes sociales, en Twitter, en Facebook, para estar enterados, de toda la actividad del canal, y poder contactarme, de forma más directa, no olviden comer frutas, y verduras, y nos hablemos, 7,